Y yo se lo tengo que decir, hay gente que está en guillón de profeta, si te la mandan y ni mandan y sigan. Si tú no eres, levanta la mano, si tú eres, y gloria a Dios. Pero tengo que dar lo que Dios me dice. ¿Saben por qué? Porque ya no quieren traer confusión a la iglesia. La Biblia dice bien claro, que cuando un profeta habla, puede hablar siendo inspirado por Dios. Pueden hablar dos o tres, pero todo en orden. Pero Dios ha determinado hacer algo con esta casa. Óyeme bien pastor, Dios ha determinado hacer algo con esta casa. Y no importa lo que los hombres cabezones traten de hacer, lo que Dios ha determinado hacer, Dios lo va a hacer. Tú tranquilo. Pero yo quiero que tú entiendas algo. ¿Te gusta profetizar? ¿Eso es bueno? La Biblia dice que tú pidas el don de profecía. Pero el profeta tiene que vivir vida del profeta. ¿Cómo Dios me va a mostrar a mí los demonios de hoy, pero el demonio que está aquí en casa no lo muestra. ¿Qué pasó ahora? Yo tengo visión para ver un problema, pero mi casa se está cayendo el campo. Díganle que está la tuya. Hay una esperanza. Por eso es que Dios quiere abrirte los ojos espirituales. Yo ahorita la pastora decía que Dios le abra los ojos. Y yo decía, soy Dios, usa. Porque hay mucha gente bajo emoción, poniendo mano. Hay otra que tiene que parquearlo porque quiere que ella es profeta, pero no sopa de profeta. Por eso tienes que entender algo. El reino de Dios no consiste en la emoción. ¿Verdad que sí? Consiste en la unción. Y la unción no se consigue viniendo al punto de la mano a Dios. La unción se consigue en la rodilla, orando, armando, pagando y diciendo a Dios, lléname de tu gloria. Se le apagó el espíritu al profeta. ¡Odia a Dios, aleluya! Mira hermano, en el plan de Dios En el propósito de Dios Dios quiere revelarte cosas La Biblia dice, clama a mí Yo te responderé La Biblia dice, clama a mí Cosas grandes y ocultas Yo te quiero revelar El propósito de Dios es mostrarnos Es revelarnos Pero no podemos nosotros emocionarnos Ni entusiasmarnos tampoco Porque yo creo que tú entiendas Que los dones, dile que está lo tuyo Los dones son Para ministrarle a otro Ahora escucha lo que te voy a decir En otras palabras Aquí el protagonista no es el que ora Aquí el protagonista es el que recibe ¿Cómo es eso? Pues fácil Que Dios usa el profeta A favor del que necesita Dios usa el bien ready A favor del que está sentado A veces pensamos Como Dios lo usó No, 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 no Lo importante es que es la persona Que Dios le ministró Pero un aplauso fuerte Al Espíritu Santo Dios sabe bien Me está dando No, 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 no No, 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 no